Morenistas del Estado de Michoacán se sumaron a la candidatura de su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, que ya la formalizó para la presidencia de la República, habiéndose registrado. Se concentraron este miércoles en la sede de la Dirigencia Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, encabezados por su presidente Roberto Pantoja, quien dijo que el proyecto alternativo de nación está en pie en la concurrencia de diversos sectores. Estuvo el experredista Cristóbal Arias, quien tras perder todas las ocasiones en que contendió por el sol azteca, ahora busca una curul federal por el partido Guinda, y quien confió que 30 años después AMLO será presidente y dijo que el Morena irá por el triunfo en esto que denominó una etapa histórica para recuperar también Michoacán. Proclamó ello durante la presentación y registro de precandidatos al Senado por Morena, que fue en breve acto ocurrido en la sede partidista. Así también Blanca Estela Piña estuvo ahí, quien es secretaria del partido y compañera de fórmula de Arias. Así también estuvo el exentista Artemio Ortiz Hurtado, hoy representante de la Dirección Nacional del Morena. Arias Solís habló de una lucha contra el cáncer social de la corrupción que ha marcado el hartazgo de la sociedad. Los morenos empiezan así a trabajar su actividad electoral para el 2018. Teresa de la Torre, Respuesta. Gracias por ver el video.